¡Soyores y señores, niños y niñas, bienvenidos de Nueva Cuenta a la nueva temporada del Mejor Podcast del Mundo! ¡Se vale aplaudir, muchachos! ¡Bravo! 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 ¡Todos los que me escuchen en este mundo! Y obviamente este podcast tiene que ser conducido por el amor de mi vida y por mí. Más te vale que no me cambies. ¿Cómo estás, mi amor? Muy bien. ¿Y tú? Hermosa, como siempre estás. Pues muy contenta de regresar, oye. ¿Qué pasó, mi amor? ¿Qué pasó? Que justo yo quería hablarle a todas esas personas que de repente se dedican tanto a algo, por ejemplo, al trabajo, ¿no? Hay personas que dedican todo su tiempo, inclusive a cuidar personas, ¿no? ¿Cuántas personas no cuidan a la abuelita? Que dan su vida al trabajo. O sea, que llevan, ya sabes, en la empresa 40 años. Y sobre todo esto mucho a los papás, ¿no? Que de repente te vuelves papá y dices, pues ya soy papá, ¿no? Y te olvidas de cosas que te gustaba hacer, ¿no? Entonces creo que es súper, 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 súper importante de repente. Y eso te lo va a pedir tu alma, ¿no? Te va a decir como de... Te va a pedir algo y es súper importante que lo escuches. Muy importante. Porque si no escuchas, pues de ahí vienen otras cosas como enfermedades, ¿no? Ya deja tú el que estés histérico. El mal carácter. El mal carácter, no. Vienen enfermedades por no escuchar lo que realmente quieres. Entonces, yo la verdad es que he estado muy dedicada a mi trabajo, a mi familia. Soy una mamá súper, súper, súper entregada. Y eso no siempre es bueno. No siempre es bueno ni siquiera para los niños. No lo está diciendo, en serio. No lo está diciendo por pretensión, como por presumida. Neta. O sea, no sé si todo el mundo lo diga, pero... Dana es la mejor mamá del mundo. Gracias. En el sentido de lo entregada que es, lo dedicada a sus hijos en todo sentido. De repente se clava de más, pero de la alimentación, de la parte espiritual, de la educación. Se fija mucho en ese tipo de cosas. Y entonces, de repente, llega a ser tan clavada. Que ya pasa a ser como medio enfermo, la verdad. Porque ya... Y desgastante. Y desgastante para ambos. Porque una enfermedad me acabo. O sea, tuve una enfermedad, Dan, que tampoco es una enfermedad, gracias a Dios, grave. Y se me fue, así me desmoroné, ¿no? Porque, o sea, Dana, literal, parece... No es como de esos choros de que te ibas de fiesta y te decía a tus papás, ¡Ay, si no llegas, no duermo! Y le encontrabas o lo encontrabas jetonsísimo. Dana, no duerme, si estás enfermo. Si está enfermo, Luca, Dan o yo, no duerme. Y digo, Dana, duérmete. O sea, ya está dormido. Se va a dormir 45 minutos. No tienes que estarlo viendo así. ¡Duérmete! Y no se duerme. Y obviamente, pues después, después, este, pagan las consecuencias. Sí, porque la última ocasión que se enfermó fue, la verdad, súper fuerte. Nada grave, gracias a Dios. Pero sí estuvo muy fuerte, recayó. Y yo estaba estresadísima. Entonces, de repente, me vi demasiado sobreprotectora, demasiado desbordándome demasiado. Y honestamente, eso no es bueno tampoco para ellos, porque ya sobreproteger tanto a los niños o dejar tu vida para el trabajo también, tampoco es bueno, ¿no? Al final, yo soy de la idea que si vas a hacer algo, lo que sea, lo hagas de la mejor manera y con la mejor actitud. Entonces, para el trabajo también. Si lo vas a hacer, hazlo bueno, hazlo padre, ¿no? Y yo cuando hago algo de trabajo, pues le meto todo para hacer, para negociar lo mejor, para hacerla mejor. Y ahí también va mucha energía, ¿no? Entonces, pues bueno, de repente uno se satura. Y yo, honestamente, sí estoy acostumbrada a recargarme todos los días. De ahí viene la palabra reconexión. Porque creo que es muy importante reconectarte todos los días. Pero me reconecto, pues, en la mañana, ¿no? Haciendo mis cosas, ya sabes, como correr, meditar. ¿Cuál es tu rutina? Mi rutina es que me levanto muy temprano, 5 de la mañana, a hacer un trabajo de respiración. Que me metí a estudiar breadwork y hago un trabajo de respiración. Después me salgo a correr. ¿A qué hora? A las, como a las 6 de la mañana, más o menos. Regreso de correr, medito y ya, ahí ya puedo empezar bien el día. Con eso ya tengo yo la pila para todo lo que venga del día. ¿Eso empieza a qué hora? Eso empieza como a las 8 de la mañana. ¿Ocho? 8 de la mañana ya empiezo con todo para mi casa, para el trabajo, para mi hijo, todo. Para mis hijos. Entonces, en la noche, pues, el que haga otra cosa para mí, ¿no? Pero ya no es tan seguro que lo pueda hacer. Otra vez como para desestresarme un poco. Precisamente como soy tan entregada, tan perfeccionista, tan apasionada, ahí es cuando viene el desgaste. Entonces, bueno, mi recomendación era esa, ¿no? Como de, bueno, lo que pasó fue que ya me sentía demasiado desbordada y de repente la vida te da señales. Eso es súper importante, Lex. La vida te da señales y creo que es muy importante estar atento para escucharlas. O sea, todo el tiempo nos está dando señales, todo el tiempo Dios nos está hablando. Y sobre todo cuando estás haciendo las cosas bien, ¿no? También te va a enseñar cuando estás haciendo las cosas mal. Pero de repente yo una semana antes le platico a Alex de, es mi sueño ir a un festival Tomorrowland. ¿No una semana antes? No, toda la vida. ¿Tres? ¿Sí? Bueno, pues no sé. Toda la vida me has comentado ese tipo de cosas y lo habíamos comentado como un plan a futuro de, pues de esas veces que pues hablas por hablar, ¿no? Ah, estaría padre conocer Tokio, ¿no? Conocer las Islas Maldivas, así cosas, cosas que quieres hacer algún día en tu vida. Habías hablado de Ibiza, habías hablado de Tomorrowland. Ese tipo de cosas las hemos comentado muchas veces y podemos lograrlas a veces. Dana, como lo estamos, como lo estoy poniendo implícitamente, le encanta la música electrónica. Yo soy más rockero, más popero, también disfruto la banda y también disfruto el hip hop y todo. Pero creo que dentro de todo la música electrónica como tal, no soy tan fan, pero soy muy fan de estar contigo y estar con la gente que quiero. Entonces toda mi vida me he envuelto en diferentes ambientes si estoy con la bolita adecuada para echar relajo, ¿no? Entonces eso siempre habías querido ir a, en tu vida has ido a muchos conciertos de música electrónica, pero esos son los más chingones, ¿no? Sí, como que hubo un tiempo que fui a muchas cosas de música electrónica muy padres, pero a partir de que nació mi hijo, como que me desconecté. Y creo que puede pasar a todo mundo que te desconectas y que dices, me gustaba, inclusive lo dices ya en pasado, ¿no? Sí, a mí me gustaba. ¿Qué onda? ¿En qué momento te moriste? Está muy feo eso. Entonces de repente, bueno, sale y se lo comentó a Alex y como a la semana me llama una de las amigas de Alex, que también es mi amiga, que ella trabaja para la estación de radio Beat 100.9 de música electrónica y me dice, amiga, me voy a Tomorrow Night. Saludos Blanca, gracias por estar de Sonzacón. Y me dijo, me voy, y le dije, llévame. Me dijo, si quieres, pues pregunta, mira, me pasó los datos de la agencia. Y todo empezó como de, ¿no? Y entonces dije, bueno, voy a ver si hay lugar en la agencia. Tomorrow Night, paréntesis, el de Bélgica, sí, ese es el de Bélgica, en el verano, pero en el invierno hay una versión Tomorrow Night Winter donde igual que tocan los más cabrones del mundo. El punto es que en ese momento que le dijo eso Blanca, Dana se encontraba conmigo en la Ciudad de México y Tomorrow Night Winter estaba en los Alpes franceses. Sí, exacto. Yo dije, no, qué emoción, qué emoción. Y entonces me pasó el teléfono de una agencia que, por cierto, es una agencia que se llama Destination for Festival. Voy a dejar los datos de la agencia porque está bien bueno. O sea, la agencia prepara toda la experiencia. Ya les saben muy cabrón. Sí, tienen muchos años en esto. Entonces, en esta agencia lo que hace es que te prepara toda la experiencia. Es decir, te da el hotel, el avión, las entradas. Entonces, tú no te preocupas por nada más que por pagarle a la agencia. Obviamente. Y ella hace todo por ti. Hay muchas agencias en todas partes del mundo, pero lo ideal es que te busques la especializada. Y además que hayas probado. Yo no sabía si era buena o era mala. Yo te puedo decir ahora que mi dinero valió la pena la inversión porque todo el tiempo se portaron muy profesionales. Todos los acuerdos los cumplieron. Nos cuidaron mucho. Fueron muy atentos, muy lindos. Son dos brasileños. Y nos cuidaron mucho. Fueron súper, súper amables. Entonces, sí puedo recomendarlo. Si es una agencia que puedo recomendar. Porque de repente como que vi mensajes que decían dime dónde puedo comprar los boletos. Ni yo sé. Porque hay gente que no tenemos el tiempo para empezar, para meternos a ver los boletos, bla, bla. No sé. No sé dónde. Lo que sí es, bueno. Ellos buscaron la experiencia más económica. ¿No? Fue muy chistoso. Después les digo por qué. Buscaron la experiencia más económica. Eso yo no lo sabía. Entonces, con razón dije, bueno, pero eso está bastante bueno, ¿no? Sí, bueno, o sea, estamos hablando de un paquete que te puede incluir un avión trasatlántico de México a Europa, específicamente a Francia. Y después de París, que siempre son los vuelos internacionales, que te vayas a Lyon. Y después de ahí, pues llegues a la montaña y estés hospedado y entres a los eventos y escuches a la música. O sea, pues todo tiene que estar ya puesto ahí, ¿no? Exactamente. Ellos me comentaban que hay dos versiones. La versión como económica del viaje, que es donde están viajando las personas que se pueden quedar hasta en, o sea, como en cosas bastante económicas. Y hay otras personas que quieren viajar más cómodos. Y hay un paquete VIP que también existe, ¿no? Entonces, bueno, está padre, fíjate. Entonces, sí, sí, sí los voy a recomendar porque la verdad es que son buenos. Te hablaron, te dijeron eso y háblales de las señales. Las señales fue, lo primero que me dijeron cuando contestaron en la agencia, no hay lugar. Y después me dijeron, no hay lugar, pero déjame checar si hay espacio. Se comunicaron conmigo después y me dijeron, sí hay espacio. Pues sí, porque dices, hola, ¿qué tal? Habla la señora de Golden, peluche en el estuche de SADSB. ¿Qué tal? ¿Con quién tengo el gusto? Oiga, quiero pedir informes. Así les dice, pues, ¿cómo no? Exacto. Este, entonces, bueno, sí hay espacio. Y después fue como, híjole. No, pero pues, obviamente no voy a dejar a mis hijos tantos días o... ¿Cuántos son tantos días? Siete. Que no voy a dejar a mis hijos tantos días sin cuidado. O sea, que tendrían que estar súper bien atendidos, ¿no? En ese momento hablé con mi mamá y le dije, oye mamá, ¿tú crees que podría haber la posibilidad de cuidar a mis hijos? Sí. Cuando mi mamá no puede ni un día porque está en un romance mi mamá. Entonces... Pero le avisó una semana o semana y media antes. Sí. Porque así fue, todo fue como muy rápido. Bueno, si no, vas planeando. Y obviamente, como estamos hablando de una semana, semana y media antes, pues yo también ya tenía una serie de grabaciones más o menos establecidas para trabajar esa semana, pues como es normal, ¿no? Sí, o sea, yo no contaba tanto con Alex para el cuidado de las 24 horas, pues porque él tiene una rutina, no quería, la verdad, como lastimar esa rutina. Que lo hubiera hecho, ¿eh? Pero cuando tú llegaste y ya, ahora sí que me armaste también el paquete Quédate en Casa. Exacto. Pues tuvo padre porque así yo también, o sea, le dedicaba un tiempo en la mañana a mis hijos y después en la tarde ya regresaba con ellos. Pero en el Inter, tu mamá nos hizo el paquete. Mi mamá que nunca puede, pudo, pudo cuidarlos y ahí no solo mi mamá. Entonces dije, bueno, mi mamá puede encargarse de la lima, o sea, puede ser la otra yo, pero necesita ayuda. Entonces, voy a decirle a la nana, la nana no puede más que los fines de semana. Entonces fue como de, oye, Vane, ¿tú crees que podrías cuidar a mis hijos una semana? Y lo primero que me dijo, sí. Dije, ¿qué? O sea, yo estaba esperando el no. Toda la semana. Estaba esperando el no para decir sí, no, pues yo, o sea. Porque la nana estudia, ¿no? Estudia y nada más puede ir dos días que son los fines de semana donde no va a la escuela. Exacto. Y de repente te dice que una semana completa, ¿sí? Entonces me dijo, sí, sí, claro. Y dije, ¿es en serio? Y entonces, o sea, como más señales, ¿no? Y me faltaba el difícil. Entonces hablo con Alex y le dije, oye, Alex, fíjate que. Oye, Alex, fíjate que está esta oportunidad, ¿cómo ves? Bla, bla, bla. Y me dijo, pues sí, o sea, no, yo creo que no, no hay problema. Dije, ok, bueno, pues. Tan machista que es y dijo que sí, no manches, lo agarré de buenas. Exacto. Porque es mi cabrón conmigo. No, 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 pero dijo, pues va, ok. Pues yo sabía que era algo que te encanta, ¿no? Como cuando yo te digo de la Comic Con, ¿no? Que a lo mejor no tengo, en alguna ocasión creo que haya pasado, ¿no? Que no tenía como nada de trabajo como tal, pero te dije, vamos, porque me gusta, ¿no? Este, y me comentas y digo, pues claro, o sea, vas, vas a algo que te gusta. Vas con una de mis mejores amigas. Y vas con una agencia que trabaja, ha trabajado con Blanca y que, pues, si no, o sea, si supiera que está medio pinche, pues no te iban a recomendar con alguien así. Claro. Porque sabe cómo eres, Blanca sabe cómo eres y Blanca, pues, sabe cómo soy yo también. Entonces, este, creo que ahora sí que ibas en buenas manos y dije, pues sí, ¿por qué no? Lánzate. Exacto, todo fue un sí, 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 sí. Paréntesis, lo más que había pasado, Dana, lejos de sus hijos, un día, tal vez. Bueno, fui al desierto, sí fueron dos o tres días, no me acuerdo. Un fin de semana me los quedé, bueno, dos fines de semana me los quedé. Sí, o sea, pensabas, de viernes a domingo es fácil, ¿no? De viernes a domingo es fácil. Pero siete días ya, y aparte la distancia, ¿no? Que dices, voy a estar súper lejos. Era tomar un avión muy lejos yo solita y, bueno, pues, piensas en todo. Hasta en avionazos pensé. Pero, así como, esas fueron las señales más fuertes a otra señal más. La verdad, les digo que se aportaron muy buena onda porque me dieron una cantidad, un monto. Y después de ese monto me hablaron, me dijeron, Dana, te lo vamos a dejar más barato. La verdad, ahí sí creo que lindos porque sabían de nuestro trabajo. ¿Lindos? ¿Lindos va a ser ahora que nos lleven gratis a Bélgica? Eso sí va a ser lindo. La verdad, muy lindos porque sabían de nuestro trabajo y como que fue como de buena onda. Te los voy a bajar más barato. Y yo dije, guau, otra señal más, ¿no? Y no sé si hubo otra señal antes de la última. Me llevé a mis hijos unos días, como el tema de quiero estar con ellos, quiero que ellos también se diviertan. Me los llevé a las estacas, que está padrísimo pasar dos días así con ellos, en la lancha, en el río. Padrísimo, o sea, súper entregada, ya sabes, voy a estar con ellos así, súper entregada. Y cuando veníamos de regreso, nos paramos a comer. Esta es otra señal grande también. Nos paramos a comer y en la comida, estamos en la parte de arriba y bajadas unas salidas y había unos jueguitos. Entonces, de repente veo que Dan hace la finta, yo estaba arriba y veo que Dan viene corriendo y dice, quiero vomitar. Y entonces viene corriendo, se mete al baño solo y ahí va la mamá, ¿no? Ahí va la que pensó, o sea, corrí como si alguien lo fuera a atacar. Exacto, o sea, el niño quería, supongamos que quería vomitar. Era una broma, pero... ¿Y qué iba a pasar? Pues que vomitar allá. Exacto. ¿Dónde le iba a pasar nada más? ¿Estamos de acuerdo? Pero bueno, yo corrí como si un león lo fuera a atacar a mi hijo, bajé las escaleras en dos segundos y se me atoró el pie en una, en una, ¿cómo se llama? En una varilla que había y me fui a estampar con el filo de un escalón. Entonces caí del lado, todo vi negro completamente, me di a ingües, pues terminé con un golpe en la cabeza y mi hermana bajó corriendo. Yo no podía levantar, o sea, dice que quedé como en posición de feto con la cabeza aplastada y este... Mejor estás diciéndolo muy grave, siento que las tripas y se te salió el cerebro. No se abrió nada, fueron puros golpes en el cuerpo, digamos que de la cintura para arriba, incluyendo la cabeza, que estás diciendo que estaba aplastada, no estaba aplastada porque no se abrió la cabeza. O sea... Se golpeó, pero no se abrió la cabeza, es decir, te estás poniendo unas cosas así como si te hubieras caído de un precipicio, mi hermano. Pues así fue. Y me di... no, la rodilla sí me quedó bastante mal. Ah, eso sí, no lo he dicho, pero sí, la rodilla... Este, el hombro todo morado, este, la cabeza golpeada, toda la parte izquierda, digamos, y mi hermana decía, ¿qué te pasa? Y de repente abro los ojos y mi hermana como, dana, dana, dana. Y entonces los niños me ven cuando levanto la rodilla y empiezan a llorar porque vieron como la sangre, ya sabes que se ve muy aparatoso. Y se metió un raspón cabrón en la rodilla porque fue como madrazo raspón, ya sabes, como... O sea, como que no cayó así como largo, sino directo al piso, entonces fue un madrazo. Llevaba short, aparte. Llevaba short porque veía de las estacas y entonces empezó a sangrar de un... ya sabes, como son escandalosos, ¿no? Unos, ¿qué? Dos centímetros. No, eso estaba grande, ahí tengo las fotos, pero... Bueno, te raspaste y empezó a sangrar mucho. Sí, bueno, todo el lado izquierdo me lo mayugué y entonces, bueno, drama con los niños y ya sabes... Yo no estaba con ellos, estaba de viaje y ya iban de regreso, entonces tampoco pude rescatar a nadie. No sabía si llorar o reír, creo que hice las dos, lloré y reí al mismo tiempo y fingí que todo estaba bastante bien para que no se asustaran más. Y ya fue como la... mi hermana me dijo, dana, no te fracturaste nada, no te pasó, o sea, no pasó más porque ya mi hermana se había en el hospital conmigo, ¿no? Entonces dijo, no te pasó, o sea, no llegaste a un hospital, no te fracturaste nada, otra señal más. Otra señal más, dije, guau, sí, qué increíble. Y... Ojo, todos los seres humanos necesitamos pretextos para hacer cosas buenas o malas, para frenarte o para adelantarte. A ver, tú me lo dices así y otra persona podría tomarlo como una señal para no irte, porque por algo te caíste, ¿me explico? Y tú lo conviertes, esa energía lo conviertes en un ánimo y en un aire y en un shot de energía para ir hacia adelante y vivir la aventura. Es que no estoy tan de acuerdo, porque sí me ha pasado, Alex. O sea, me han pasado las dos cosas. Me ha pasado que la vida te dice, vas, vas, vas. Y me ha pasado que la vida te dice, no vas, no se puede, no se puede. La vida se encarga de cerrarte puertas y decir, aquí no. ¿Cómo hubiera sido el no? No hay lugar, por ejemplo. Mi mamá no me puede cuidar a los niños. Mi hijo se enferma. Si mi hijo se enferma, vale gorro, porque no me importa lo que sea. El otro día íbamos a ir a una premier. Ajá, y se enfermó y ya. Así ya arreglados, a punto de salirnos, nos estamos despidiendo y de repente. Le da migraña. Me duele la cabeza, me empieza a vomitar. Pero sí, literal 30 segundos antes de salirnos. Y ya no fuimos. Por supuesto que no. O sea, algo le pasa y por supuesto que no importa dejar el viaje. Entonces, claro, la vida te dice, vas, o la vida te dice, no vas. Y yo, la verdad es que sí soy de tomar muchísimo esas señales en todo, ¿eh? Inclusive allá también, ¿no? Señal tras señal tras señal, de dónde sí, dónde no, qué onda. Señal tras señal, todo el tiempo señales. Cuando estás trabajando con temas ya, digamos, se va a oír como muy raro para la gente que no está acostumbrada. Pero cuando estás acostumbrada a trabajar con temas cuánticos, hay muchas señales todo el tiempo. Muchas, muchas. Entonces, pues, así fue. Dije, me lanzo. Y ya, justo cuando iba saliendo, fue como de, Dios, tú quieres que vaya, ¿no? Entonces, tú cuida, por favor, todo, porque allá voy. También los niños te podrían hacer un drama. No manches, o sea, no lo digo como algo feo, sino como algo padre que creo que hemos creado con ellos. No extrañaron a Dana ni poquito. Es que lo que te digo que es parte de la, y lo platicábamos Blanque y yo, es parte de la salud emocional. O sea, de repente yo puedo ser demasiado molesta con el tema de, por ejemplo, la alimentación. ¿Puedo un postre? No, no puedo ser un postre. Puedo tal, ya comiste. Ya no, ya no puedes repetirlo. Este, y el jugo, y de repente pueden sentirse asfixiados y una comida diferente. Sí. Todo diferente. Pero. Lejos de tomarlo mal, lo toman bien porque. Entiendo lo que dices, pero yo también, yo lo vi desde otra perspectiva. O sea, los niños no te extrañaban ni en la comida del postre, pero tampoco en la noche ni en la mañana. Y nosotros tenemos dos hijos que son súper cariñosos, súper encimosos, que todo el tiempo están con nosotros, que todo el tiempo quieren que los apapaches, que todo el tiempo les estamos dando amor. Y no te extrañaron, no porque no les hagas falta, sino porque los hemos acostumbrado y les hemos dicho las cosas tan claras, que los hemos acostumbrado a la verdad y a la comunicación. Y entonces ellos sabían perfectamente cuándo te ibas y cuándo regresabas. Y me veían a mí todo el tiempo ahí. Y además, obviamente, a su abuela, a su avi. Y estaban totalmente seguros que su mamá iba a regresar dentro de su seguridad inocente de niños. Mi mamá va a regresar y cualquier problema, aquí está mi papá. Lo mismo pasa cuando yo me voy de viaje. Sí, te dicen que me extrañan y que cuándo van, voy a regresar y demás. Pero están seguros, entre su inocencia de niños, que voy a regresar y que su mamá los va a cuidar. ¿Me explico? Eso también es bien padre que haya sucedido y que yo lo haya podido ver. Y también tú, o sea, no es como que te haya yo ocultado. No, no lloren porque si no su mamá los va a extrañar. No, no pasó. Entonces, yo creo que estuvo buenísimo. Y entonces, pues ya, decidiste cumplir uno de tus grandes sueños de la vida en cuestión de fiesta, de relajo, de gusto, de tu hobby favorito, de tu música favorita. Exacto. Y dijiste, me voy, con permiso. Exacto. Dije, me voy. Y la verdad es que es muy bonito. Y sí, sí lloramos así de, guau, qué bonito. Es como volverte a conectar o volverte a escuchar y volver a conectar con lo que te hace feliz. Porque no solamente, o sea, te conectas mucho a tu parte familiar y dices, guau, ver a mis hijos felices. Ya, eso es lo máximo. Sí, pero también está esta parte tuya que no debes de perder, ¿no? Está esta parte de lo que te digo, escuchar mucho a tu alma. ¿Qué necesitas en este momento? Y tal vez lo que necesitas en este momento no es lo que necesitabas hace un mes. Las circunstancias cambian y es súper importante escucharlo. Y cuando estoy en ese lugar y veo todo lo que Dios está poniendo en ese momento, digo, guau, realmente algo muy bueno he de haber hecho para tener este regalo de Dios. Porque fue regalo tras regalo, tras regalo, tras regalo, y fue súper bonito el volver a contactar con eso, ¿no? También otra cosa que tenías muchísimas ganas de ir era al bosque, a la nieve. Se nos frustró cabroncísimo el año pasado. Canadá. Canadá, ya dame mi visa, por favor, mi permiso para que pise tu territorio. No me la dan. O sea, llevo semanas esperando. Entonces, pues bueno, es así de sencillo. O sea, no puedo ir. No puedo llevarlos. O sea, puede ir mi esposa con mis hijos, pero yo todavía no. El punto es que, pues, se encargó la vida de acomodar las cosas para que te fueras a un clima así, a una cabaña así, con una vista espectacular. Su mejor amiga, además, coincidió, una de sus mejores amigas mexicana que ahora vive en Inglaterra. Le dice, pues yo voy para allá, Dana. Y Ruth le contesta, pues ahí te alcanzo. Y entonces también compartió ese viaje con ella. Fíjate que la idea de invitar a esta amiga nació porque tú me dijiste que a lo mejor ibas a Londres. Y entonces, me dijiste, Londres está súper cerca, igual nos podemos ver después del festival. Y yo dije, Londres, claro, una amiga está en Londres, una amiga que quiero muchísimo está en Londres. Entonces, dije, guau, le voy a mandar mensajita porque aparte a ella le encanta la música electrónica. Le mandé mensaje, oye, ¿sabes qué va a estar este festival? ¿Vas a ir? Me dijo, no, amiga, tengo COVID, iría, perdón, COVID. Total que me dijo, estoy con COVID. Lo único que me impide ir es que tengo cuatro días con COVID. Dije, bueno, ni modo. Ya estando en Francia, estábamos desayunando Blanca y yo, me mando un mensaje. ¿Qué pasó? ¿Dónde andas? O sea, aquí en el aeropuerto ya llegamos a Francia y todo. Le dije, ¿qué pasó? Ya no te animaste, me imagino. Y me dijo, claro que me animé. Ya salí negativa. Ya tengo mi ticket y todo. Y dije, guau, qué cosa, qué cosa. Y qué cosa de, ahí volvemos a lo mismo, ¿no? Ella también con sus temas personales, escuchando qué era lo que le hacía falta. Y era muy padre entre nosotras tres, como vernos una a otra y espejearnos tan cañón. Blanca me dice, Dana, es que me mandó un mensaje como de, era tan hermoso verte feliz. Decía, es que, o sea, tú estabas en Disneylandia. Estabas en Disneylandia y ver tu cara así como de felicidad y súper contenta, disfrutando. Decía, tú estabas en Disneylandia y ella se sentía súper feliz porque Blanca, bueno, está acostumbrada a eso. Y lo disfruta mucho, yo creo que por eso la vida se lo sigue dando. Pero, pues, decía, era hermoso. Y claro, a mí me pasaba lo mismo cuando volteaba y veía a Ruth, una amiga que ya tiene nietos, que ya es más grande y demás. Digo, es muy joven. Dúo a su hija yo creo que a los 10, ¿no? Porque es guapísima y es súper joven. Las tres mujeres que iban tienen hijos de diferentes edades. Estos estaban en diferentes etapas de vida. Somos de diferentes edades también. Entonces, Ruth ya está en otra etapa más grande de su vida, pero disfrutando, o sea, más padre todavía, ¿no? Yo lo veía como ese disfrute. Decía, guau, claro, es que es lo que todos necesitamos. Y, bueno, toda esta experiencia que les quiero compartir está en un video que va a salir en el canal de Reconexión. ¿Tienes un canal de YouTube? Tengo un canal de YouTube. ¿Cómo lo podemos encontrar? Como Reconexión. Y les voy a enseñar todo lo que pasó allá. Bueno, parte de lo que pasó allá, porque qué difícil es, Alex. Para la próxima me llevo un camarógrafo. Qué difícil es grabar y estar. Qué difícil. Entonces ya, o sea, llegué al momento en el que, pero la cámara, bueno, aparte de que todo lo que hacía tenía que traer chaleco, chamarra, mochila, y entonces la cámara. Y entonces ya no sabía. Yo amarrada la chamarra y, o sea, ya era muy molesto tener tanta cosa y aparte pensar en grabar. Con razón te enfermaste. ¿Me enfermé? Te dio gripa. Ah, sí, me dio un poquito de gripa. Es porque no te pones chamarra, ponte suéter. No, pero la gripa me iba a dar desde que regresé del viaje con los niños, como que me sentía un poquito agripada. Y me dio leve, la verdad es que me dio, o no sé, me valió, o sea, no sé si me dio leve, fuerte. Te recuperaste dos segundos. Sí, dos segundos. Yo la disfruto mucho si la comparto con las personas correctas, en este caso pues con mi familia y pues no me importa si nos vamos a la marquesa o si podemos ir a un viaje al otro lado del mundo. Las dos me la paso a toda madre, son cosas totalmente distintas. Bueno, con tu familia y solo, ¿no? Esa es la ventaja. Sí, bueno. O sea, has disfrutado cañón solo y has viajado. Yo después de que hice este viaje dije, guau, con razón a Alex le encanta viajar, claro, porque está muy cañón. Digo, yo he viajado, pero siempre en familia. Y aunque a ti te gusta viajar en familia, viajar solo, sí, está muy padre también. La última vez, por ejemplo, que te fuiste a Nueva York, yo veía tus historias y decía, es que este se está divirtiendo con un niño chiquito. O sea, te veía en el teatro, te veía en el partido de no sé qué fuiste, te veía en, dije, se está comiendo en Nueva York, ¡qué padre! O sea, en todo el día no hablé contigo, pero veía tus historias y decía, ¡qué fregón! Se está comiendo en Nueva York, ¡qué hermoso! O sea, es como un niño chiquito porque es el lugar que te gusta, ¡qué padre! Entonces, y como dice Alejandro, no necesita, Alejandro, como dice Alex, no necesitamos, es que cuando disfrutas todo... Sí, aprovecha, o sea, a mí me encanta Nueva York y es como, oye, ¿ahora qué hago? ¿Ya terminé de trabajar? Este, vámonos ahí a las escaleras estas donde venden los tickets a la mitad de precio o menos. Y vámonos acá y vámonos ahí, güey, pues son, tienes tres días para disfrutar, dos días para disfrutar los momentos en que no estás trabajando y si ya estás ahí, pues hazlo. Claro, y es diferente porque estás de acuerdo que cuando vas con niños es, ves todo lo que tiene que ver con niños. Cuando vamos a Nueva York es todo lo que tiene que ver con niños, toda nuestra rutina es de niños. Entonces, es muy diferente que tu plan sea yo, es súper diferente. Gracias, gracias por seguir este podcast. Pues sí, ya empezamos esta nueva temporada, esperemos que nos manden temas. Si quieren escuchar algún tema en específico en YouTube, pueden apuntar abajo en la cajita de comentarios los temas que les gustaría escuchar. Tenemos toda una temporada, si te la perdiste, si es la primera vez que llegaste a esto, tenemos una primera temporada con varios capítulos que hablamos de cosas muy interesantes, con este rollo del alma, del negocio, de trabajar en pareja, de vivir en familia, les van a encantar. Así que síganos en Spotify y sigan aquí en el canal de La Lata estos podcasts que estarán saliendo cada semana. Y además de todo el contenido que ya los tenemos también acostumbrados y obviamente también vayan al canal de mi esposita hermosa que se llama... Reconexión. ¿Donde escuchan qué cosa? Pues donde escuchan muchos temas clavados holísticos de superación personal, de amor, de familia, etcétera, etcétera. Perfecto. Dana, te amo. Yo a ti. Nos vemos señoras y señores, yo soy Alex Montiel. Yo soy Dana Martínez. Bye, bye. Nos vemos en el cine. Chau.